Muy bien. Aquí está, por supuesto, el ciclo de estudio que se compone de 10 sesiones donde todos los días nosotros estudiamos un capítulo del libro del conductor. Hoy nos corresponde la sesión número 3, que habla sobre convivencia vial. Es un tema que no es tan largo, es un tema fácil de comprender. Habla principalmente de la convivencia, de la relación entre las personas en el tránsito. Muy bien. Quiero recordarles a todos y a todas que las clases anteriores de lunes y martes las encuentran grabadas en su cuenta premium para que ustedes puedan de alguna forma repasar las personas que no han visto las sesiones anteriores. Les recuerdo el método de estudio, en práctica TES, realicen muchos TES. Muchos, muchos TES. Ahí está la clave para poder aprobar el TES. Muy bien. Lean el libro. Siempre es bueno leerlo, repasarlo. Siempre es bueno leer un capítulo al día. Y, por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclara todo aquello que no se comprende en la lectura. Muy bien. Perfecto. Buenas noches las personas que van llegando. Cecilia, buenas noches. Mariluz, profe, consulta. Mi examen es justo el primero de agosto. Ese día ya tendré que presentar esas modificaciones. No creo, Mariluz. El libro se va a presentar durante el mes de agosto. No creo que se presente justo el primero. Ya se va a presentar durante ese mes. Así que, en el caso que se presente el primero de agosto, las modificaciones las vamos a tener desde julio. Ya para que, en este caso, tú la puedas aplicar en tu examen. Estupendo. Muchas gracias. Bárbara Leiton, profe, consulto los TES inteligentes. ¿Se hacen de modo aprendizaje o modo examen? ¿Cuál es el apropiado? Ya tengo el 95%. Si ya tienes el 95%, Bárbara, siga haciéndolos en modo examen. Ya, porque tienes un porcentaje bastante alto. Así que, continúa en el modo examen. Claramente que sí. Carlos Richard, buenas noches. Andrea, buenas noches, profe. Solo me conecté para agradecer a Práctica TES. Linda, qué bien. Hoy rendí, dice por acá. Y me fue excelente. Desde Osorno, saludos y muchas gracias. Gracias, Andrea, por tus lindas palabras. Por supuesto, siempre es bueno que puedas dejar algún consejo a las personas que están prontas a rendir a su examen. Así que, felicitaciones, Andrea, de parte de todo el equipo de Práctica TES. Así que, muchas felicitaciones. Mariluz. Ok, gracias. Profe, Andrés Lira. Profe, consulta. Entonces, en la municipalidad se sigue dando el test de la misma manera. Sí, Andrés, se sigue dando el test de la misma manera. Lamentablemente, los medios de comunicación han confundido mucho a la gente. ¿Ya? Todo va a continuar igual. Te va a seguir dando el examen en un computador. Las preguntas van a seguir siendo las mismas. La misma cantidad va a ser el mismo puntaje. Solamente se van a ampliar algunos contenidos que nosotros claramente vamos a ir actualizándolos junto a ustedes. ¿Ok? Felicidades, Andrés. Andrés, ok. Gracias. Profe, pregúntale. ¿Usted sabe si este mes ya estará actualizado el examen? Catalina, que lo expliqué al principio. No, Catalina. Desde agosto. Incluso a mediados de agosto todavía ni siquiera sale el libro del nuevo conducto. No puede estar actualizado el examen. ¿Ok? Yo iré el próximo 15 de julio. Entonces, en julio no está actualizado. Continúa todo de la misma manera, Andrés. Sí, porfa. ¿Cuál es el consejo para probar? Yo lo haré el lunes. Estoy súper nerviosa. Los testes siempre salgo mal. José Elías, buenas noches. Catalina, profe, llegué tarde. Disculpe. No te preocupes, Catalina. Justamente estábamos aclarando aquello. Así que no hay problema. La actualización va a ser desde el mes de agosto. Así que no te preocupes y prácticatez. Por supuesto, vamos a estar siempre atentos a actualizar esto al momento que esto comience. Muy bien. Así que no se preocupen por eso y les vamos a estar informando claramente. Samuel, buenas noches. Luz Enrique, profesora, ha realizado alrededor de 40 test con un 62%. ¿Iré bien? Vas bien, Luz, pero no sé cuánto tiempo te queda para seguir estudiando. Te recuerdo y les recuerdo a todos. Ojalá que se presenten a rendir el examen con un 90% de aprobación en el teórico. Nosotros siempre les recomendamos eso a nuestros alumnos. Los alumnos que se presentan con el 90%, créanme que les va bastante bien. ¿Ok? John, profe, me inscribí a la escuela de conducción y me mandaron estas clases teóricas para pasar unas pruebas dentro de la misma escuela y poder pasar las prácticas. Entonces, mandaron estas clases teóricas para pasar unas pruebas dentro de la misma escuela ya y poder pasar a las prácticas. Eso es normal. Nunca tomé el vehículo antes. John, nosotros, en este caso, práctica test, trabaja con varias escuelas de conductores en el país. Estas escuelas de conductores hacen lo que está haciendo tu escuela. Te dicen que entres a clases, que hagas muchos test y que cuando tú lleves cierto porcentaje, te van a permitir o te van a aplicar la conducción práctica. ¿Ok? El sistema que cada escuela utilice, por supuesto, es individual de cada una. Si tu escuela está funcionando de esa manera, claramente que es correcto. ¿Ya? Buenas noches, Cleve. Muy bien, vamos a comenzar. De ella y Daya, profe, una consulta. Si al presentar el examen y las preguntas son multirespuestas, te falta marcar una, ¿cómo sería el puntaje? Tengo dudas. Las preguntas en el examen, esto para todos, para que lo tengan claro. Usted en el examen siempre va a marcar una respuesta. No va a ser múltiple de marcar la 1, la 2, la 3, la 4, como aparecen en nuestro examen. Siempre es una. ¿Ok? Y si es multirespuesta, te va a dar la opción de las alternativas que tienes que marcar. ¿Muy bien? Perfecto. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, practicates.cl. Nos vamos a nuestra sección de temarios. ¿De qué? Por aquí me dicen gracias. De aquí nos vamos a la sección que dice temario B. De aquí nos vamos en busca del capítulo que nos corresponde hoy día, que es convivencia vial. Y pongo leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ok? Convivencia vial. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a ver en qué consiste la educación y seguridad vial y cuáles son sus principales elementos junto con los riesgos más comunes en la conducción. Identificaremos los principales factores de riesgo para la conducción de un vehículo y definiremos en qué consiste la convivencia vial junto con las claves para mejorarla. Aquí tenemos dos conceptos, que es la educación vial y la seguridad vial. Aparecen juntos, pero no significan lo mismo. La educación vial consiste en desarrollar habilidades y actitudes centradas en los siguientes valores imprescindibles. Respeto a su vida y la de los demás. Solidaridad. Comprensión. Perdón. Y tolerancia. Fíjese que la educación vial se basa principalmente en estos valores. ¿Ok? Y estos valores no solamente nos sirven a nosotros para poder conducir y relacionarnos en la conducción, sino que también nos sirven para poder relacionarnos con las personas que convivimos diariamente. Con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Obviamente tenemos que ser tolerantes muchas veces, tenemos que ser comprensivos, tenemos que ser solidarios. Claramente estos valores nos sirven para desarrollarnos y para poder sociabilizar con otros. Por ello, la educación vial es mucho más compleja que solo aprender un catálogo de señales y datos legales y estadísticos respecto a la conducción. La educación requiere de nuestra atención y compromiso. Es un aprendizaje global que se debe aplicar, pues de ello puede depender nuestra vida y la del resto. ¿Muy bien? Fíjese que en este caso, antes de este libro que estamos estudiando ahora, que es el nuevo libro del conductor, antes a eso era como una especie de cuestionario que te entregaban en la municipalidad, que solamente traía las preguntas y respuestas y uno se lo tenía que memorizar. Era como memorizar y esto de educación vial no existía anteriormente. Finalmente, con este nuevo libro del conductor, aparece el concepto de educación vial. Y la educación vial tiene que ver con la relación entre las personas. Fíjese que tenemos que ser conscientes de que nosotros no conducimos solos. Conducimos con más gente a nuestro alrededor. Y efectivamente, cuando hay más personas, también pueden haber problemas. Y tenemos que saber cómo resolverlos de manera efectiva, que no vaya a afectar mi seguridad y que no vaya a afectar la seguridad de otros. ¿Ok? Por lo tanto, la educación vial tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo yo convivo con los otros. Cómo yo soy capaz de resolver un problema de manera efectiva en el tránsito. Por otra parte, la seguridad vial tiene como objetivo eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, comenzando por minimizar su cantidad y consecuencias. Para ello, es necesario desarrollar una percepción real del riesgo. Normalmente, los conductores tienen una percepción de riesgo bajo la realidad. Una visión subjetiva les hace creer que el riesgo es casi nulo. En este caso, el concepto de seguridad vial, como dice acá, tiene por objetivo eliminar la totalidad de los siniestros. Pero lamentablemente, en los tiempos que vivimos hoy, eso está al débil. Ya, la verdad que en vez de ir disminuyendo los siniestros de tránsito, han ido en aumento. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Antes de continuar, Catalina me dice, profesora, el 12 de junio tengo el teórico, reprobé, obtuve 32 de 33. Ya tienes un 95%, estaré lista todos los días, hago test diarios. Me parece súper bien, Catalina. Yo creo que estás preparada. Así que, siga haciendo test nomás. Ojalá hagas más de uno. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Al conducir, se corren riesgos. Por ello, un comportamiento incorrecto pone en riesgo la vida de los demás y la suya. Los principales factores de riesgo son ser inexperto, ser imprudente y falta de formación como conductor. Quiero recordarles que en nuestro país todavía no es obligatorio que una persona asista a una escuela de conductores a prepararse para sacar su licencia de conducir. En nuestro país, una persona que tiene buena memoria se puede memorizar el libro en un 2x3, da la prueba y listo. ¿Ok? La verdad es que ahí es cuando viene la falta de formación como conductor. Efectivamente, para ser conductores, como ya les decía, se van a enfrentar a muchas situaciones que muchas veces el libro del conductor no te dice. ¿Ok? Hay muchas situaciones que tenemos que aprender a resolver. Tenemos que usar el sentido común muchas veces. Por lo tanto, esa formación como conductor es súper importante para las personas. Yo veo en la televisión muchas veces, hay tanto conductor que anda en la calle sin licencia. Hay mucha gente que anda con licencia, sin licencia, perdón. Hay gente que anda con sus licencias vencidas. Hay gente que nunca se ha dado el tiempo de sacar la licencia. Entonces, de verdad, hay situaciones que son sumamente complejas de atender cuando uno sale a conducir. ¿Ok? Y por eso uno tiene que conducir a la defensiva y siempre privilegiar la seguridad. El número de siniestros de tránsito, junto al constante crecimiento del parque automotriz nacional y mundial, ha aumentado. El número de siniestros de tránsito ha aumentado. Eso estábamos hablando. Todos debemos colaborar para disminuir la siniestrabilidad. Por ello, debemos eliminar algunas experiencias erróneas. Como por ejemplo, solo a los demás les ocurren siniestros de tránsito. A mí, no. Tenga claro que el 90% de los siniestros de tránsito con víctimas son producidos por fallas humanas. Principalmente por la errónea percepción del riesgo de los conductores. Esto quiere decir que son por culpa de las personas. Un 90% es culpa de las personas. ¿Ok? De la, muchas veces, de la irresponsabilidad de las personas. Con una percepción de riesgo objetiva, es posible cambiar creencias erróneas y ser conscientes de que la mayoría de los siniestros de tránsito son evitables. Eliminar factores de riesgo reduce las probabilidades de sufrir un siniestro fatal. Vamos a ver cuáles son los principales factores de riesgo. Dice Samuel, el que se cayó al río Mapocho. Sí. Creo que ese no tenía licencia, Samuel. Los principales factores de riesgo. Fíjese que estos factores de riesgo afectan directamente al conductor. ¿Por qué es el conductor quien decide si lo hace o no lo hace? Por ejemplo, alcohol y drogas. Facultades de disminución, disminuida. ¿Quién decide si consume alcohol o drogas al conducir? El conductor. Velocidad inadecuada es uno de los factores recurrentes en un cuarto de los siniestros con víctimas. ¿Quién decide si aplica velocidad o no? El conductor. Distracciones. Son una de las principales causas de siniestros. ¿Como cuál? Por ejemplo, como el celular. Utilizar el celular mientras va conduciendo. ¿Quién decide si lo utiliza o no? Es el conductor. Fatiga, cansancio, sueño somnoliense. Además de conducir en situación de estrés o consumo de fármacos. ¿Quién decide o quién se siente mal o decide conducir cuando se siente mal? Es el conductor. Recuerden que nosotros no somos superhéroes. Somos seres humanos. Y muchas veces no nos encontramos en condiciones físicas o emocionales para poder conducir. Y tenemos que ser súper responsables para poder decidir y decir, ok, hoy día no me encuentro en condiciones de conducir. Recuerden que para conducir tenemos que estar con nuestros cinco sentidos súper atentos. Y si estoy pensando en otra cosa, si estoy estresada, si estoy angustiada por una situación X, es preferible no conducir. ¿Muy bien? Convivencia vial. Convivencia vial. Y faltas que cometen las personas y muchas veces sabiendo que no tienen que hacer. Estas imprudencias no solamente son ilegales. Sino que además atentan contra la convivencia vial y aumentan los riesgos de siniestros con víctimas. Además de quebrantar el principio de confianza básico de todos los usuarios de las vías, que consiste en esperar que todos respeten las normas de convivencia y comportamiento vial. Aquí aparece un concepto de principio de confianza. El principio de confianza, como dice la lectura, es confiar en el otro conductor que yo no conozco y que él va a respetar las normas. Por ejemplo, si yo como peatón voy a cruzar la calle, voy a esperar que en este caso, por ejemplo, en un paso de cebra, voy a esperar que el vehículo se detenga para que yo pueda pasar ese paso peatonal. Yo confío en que el conductor se va a detener. ¿Muy bien? Ahora, sabemos que muchos conductores no les importa detenerse en un paso peatonal. Por lo tanto, siempre tenemos que andar con mucho cuidado. ¿Ok? En este caso, una persona que no respete y quebrante ese principio de confianza, efectivamente le puede causar daño tremendo a una persona que pueda estar cruzando la calle. ¿Ok? También puede pasar que como conductores, a veces confiamos en... Vamos conduciendo, por ejemplo, en una zona urbana, podríamos decir, donde no hay paso peatonal, no hay semáforo, no hay pasarela, no hay nada. Ahí no tiene que cruzar la gente. No tiene que cruzar las personas. Y de repente aparece una persona cruzando la calle, pero no subiste, ¿de dónde salió? Y la persona se tira a cruzar la calle como que si uno tuviera la obligación de detenerse. ¿Ok? Efectivamente, uno se detiene, frena de golpe, por la emergencia, en ese caso, de una persona que está cruzando donde no corresponde. ¿Ok? Eso también es traicionar el principio de confianza. ¿Lo traiciona quién? El peatón. Porque el peatón está quebrantando ese principio de confianza porque se está tirando en un lugar que no corresponde. ¿Bien? No cumplir las normas constituye un desprecio por los demás. Como pasar un semáforo luz roja, pues en ese caso no existe un desconocimiento de la norma, sino una intencionalidad y voluntad en cumplirla, despreciando no solo las normas y las autoridades, sino que a los demás usuarios y la vida misma. La educación general y vial, ¿qué nos entrega? Conocimientos básicos son las reglas y normas esenciales para transitar por las vías en calles y carreteras. También nos entrega valores, hábitos y actitudes, que son lo más importante, pues desarrolla una convivencia positiva de respeto, calidad de vida, calidad medioambiental y seguridad vial. Todos en algún momento nos toca ser peatones, pasajeros, conductores. Por ello, nuestra educación social e individual debe estar la educación vial como un eje central. ¿Para qué? Para convivir de una forma ordenada y respetuosa con los demás. Para construir y mantener un entorno amable, positivo y justo. ¿Muy bien? Entonces, en este caso, tenemos que ser respetuosos. Yo sé que en estos momentos en las calles pasan muchas cosas, ¿ya? Pasan muchas cosas que no deberían pasar. Pero claramente, si queremos un cambio social, tenemos que empezar también por nosotros ser buenos conductores también. ¿Ok? Aquí tenemos, por supuesto, les recuerdo que en nuestra página, ustedes encuentran videos de apoyo, videos explicativos, que ustedes los pueden ver en cualquier momento de estudio personal. Catalina me dice, A nosotros, profesora, nos chocaron. Iba manejando a mi marido, que tiene licencia profesional, y un tipo se pasó una luz roja y nos chocó de lleno en mi lado. Me quebré las costillas. ¡Guau! Iba con cinturón. Gracias a Dios, desde ahora esperamos que los autos paren en la luz antes de pasar. Excelente, Catalina. Muy bien lo que hicieron, pero lamento bastante la situación que les sucedió. Así como hay situaciones como la que te pasó a ti, ¿ya? Yo sé, por eso siempre les digo a los demás, recuerden siempre que nosotros no conducimos solos, ¿ya? Entonces, nuestras decisiones sí afectan a otros. Esa persona que se pasó la luz roja, nunca pensó en otro. Pensó solamente en él que iba apurado, ¿ok? Pero es una persona que en este caso nunca pensó que podía haber un vehículo y que podía causar tanto daño, ¿ok? Por lo tanto, siempre tenemos que pensar que lo que nosotros hagamos sí afecta a otros y muchas veces afecta a personas inocentes que no tienen nada que ver en mis decisiones. Una persona que comete, por ejemplo, un siniestro, un accidente y va con consumo de alcohol es una persona sumamente irresponsable en este caso, ¿ok? Ya que de alguna forma si comete ese siniestro y decidió consumir alcohol, claramente, como dice acá, claramente nuestras imprudencias, como dice la frase, manifiestan un desprecio hacia los demás. Así que, por supuesto, siempre conducir a la defensiva y siempre con mucha seguridad. Y como dice Catalina, o sea, yo por lo menos, yo no sé ustedes, pero yo por lo menos antes de cruzar un paso, cuando me toca andar de peatón, antes de cruzar un paso peatonal, espero que los vehículos se detengan antes de empezar a caminar. La verdad es que muchos vehículos no paran, ¿ok? Y eso, la verdad es que no está bien. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos tres pilares que sustentan la convivencia abierta. ¿Qué son? La precaución. Cuando hablamos de precaución, estamos hablando justo de lo que les estaba mencionando. Conducir a la defensiva, si usted ve que usted va conduciendo y el vehículo que va al lado suyo va haciendo competencia, quiere pasarlo, está molestando y está jugando con otro vehículo, déjelos que se vayan. Trate de detenerse, tomar otro camino, pero deje que las personas se desaparezcan. ¿Ok? En este caso, a la defensiva, ¿ok? Voy a evitar esa situación. A la defensiva siempre con seguridad. Respeto. El respeto por otro. El comprender que mis decisiones sí afectan a otro. Y solidaridad. Fíjese que un acto solidario, uno siempre cree que, yo siempre creía que ser solidario era como ayudar a cambiar un neumático a una persona que se le pinchó el neumático. Y para mí eso era solidario. Pero existen muchas acciones solidarias que podemos hacer como conductores. Muchísimas. Por ejemplo, yo siempre les cuento que donde yo voy al supermercado, me toca salir del supermercado e integrarme a la carretera. Y en esa carretera siempre hay mucho, mucho tránsito vehicular. Muchísimo. Entonces ahí me quedo esperando y espero que se abra un espacio, una brecha segura para yo poder incorporarme a la conducción en la carretera. Y resulta que pasan de repente varios vehículos y uno ahí está esperando poder integrarse a la carretera. Pero siempre aparece un conductor amable que se detiene y te hace así con la manito para que tú te puedas integrar a ese espacio de la conducción. Eso es un acto sumamente solidario. Y créanme que podemos hacer pequeños gestos como eso y claramente hacemos que la convivencia vial, por supuesto, sea mucho mejor. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver algunos conceptos por acá. El entorno vial. Dice así. Las personas componen el tránsito. Con la palabra tránsito pensamos en carreteras, calles y autos. Sin embargo, son personas quienes conducen y transitan por las vías. Por ello, esas personas son el tránsito. Es decir, todos nosotros pues nos movemos juntos por las vías procurando una forma ordenada, evitando siniestros basados en principios como la confianza. Por lo tanto, como dice acá, las personas componen el tránsito. Recuerden que los vehículos no se conducen solos. ¿Ok? Somos las personas quienes componemos el tránsito. El principio de confianza. Ya lo mencionábamos anteriormente. Si no pensáramos que los demás cumplirán las reglas y las vías, no podríamos salir a la calle. Eso es el principio de confianza. Es decir, todos confiamos en que el resto va a respetar las normas en las vías, ya sea conductor, peatón u otro usuario en la misma. ¿Verdad? Todos confiamos en que así va a ser, pero siempre tenemos que andar con precaución. Compromiso, convivencia y educación vial. Es un compromiso con los demás que consiste en estar siempre consciente que somos un integrante más en la circulación, al lado de peatones y ciclistas que son los más vulnerables. Como ya les decía, estar conscientes que nosotros somos uno más de toda la gente que está circulando. No somos el más importante, somos uno más. Por lo tanto, todo lo que yo haga sí afecta al otro. ¿Ok? El entorno vial. El entorno vial es un espacio de convivencia social y desarrollo humano que se centra en las vías donde circulan los vehículos y todos los usuarios de las vías como peatones y ciclistas. En este caso, cuando hablamos de la palabra convivencia social y desarrollo humano, hablamos de un espacio en donde todas las personas salimos a hacer algo. Vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a pasear, vamos a juntarnos con unos amigos, vamos, no sé, cualquier cosa. Ese espacio al cual yo salgo se llama entorno vial. ¿Muy bien? Precaución. Es un principio fundamental al conducir. Todos pueden cometer errores. Por ello, se debe conducir de forma defensiva y preventiva. Fíjese que a veces cuando uno va conduciendo, a veces cometemos errores. Aquí dice, todos pueden cometer errores. La verdad es que, es verdad. Eso es verdad. A veces podemos cometer errores sin querer. La verdad es que no queríamos, pero pasó. Lo importante es que esos errores sin querer no vayan a afectar a otra persona. ¿Ok? Por ejemplo, mira, pasa muchas veces que cuando uno conduce en un lugar que no conoce, tú no conoces el lugar, y de repente vas conduciendo súper bien en zona urbana, y de repente ves que se atraviesa rápidamente una persona y tienes que frenar de golpe. Y la persona te queda mirando muy enojada porque no te detuviste. Y tú dices, pero ¿por qué me tenía que detener aquí si no hay nada? Y efectivamente, si tú miras mejor, puedes ver que había un paso peatonal que estaba despintado. O sea, que el municipio no había hecho la mantención de esa señal ética, de esa demarcación, perdón. Entonces, ya había perdido la pintura y no se veía. Y de repente tú no lo, yo no lo, me pasó una vez, y que uno no lo ve y no se ve el paso peatonal. Bueno, ¿me debería haber detenido antes? Claro que sí, pero no vi el paso peatonal. Entonces, eso es un error, pero es un error que en este caso, que es sin querer. Yo sí me detengo en los pasos peatonales, pero eso fue sin querer, ¿ok? A ese tipo de errores se refiere esta frase, ¿ok? Entonces, todos podemos cometer errores alguna vez, pero la idea es que ese error nos vaya a causar algún tipo de daño a otra persona. Muy bien. Y por supuesto, aprender de los errores. Cecilia dice, si eso pasa, no se pintan las demarcaciones. Sí, hay municipios que se demoran, pero un siglo en pintar las demarcaciones. De repente, cuando uno ya conduce por la comuna que uno vive, uno ya sabe lo que hay. Uno ya sabe dónde están los lomos de toro, a veces los lomos de toro están bien, a veces no están pintados, y de repente, bueno, uno que ya los conoce los pasas bien, pero las personas que no conocen esos lomos de toro efectivamente se ponen en riesgo claramente, ¿verdad? Los baches, sí, Nicole. Bueno, respeto. En todo momento, una actitud segura, responsable y tranquila es imprescindible al conducir, aun cuando los demás tomen decisiones erróneas. Fíjese que si alguien se equivoca, ¿ya? Puede ser, nosotros, yo me imagino, todos nosotros vemos las noticias y vemos cosas que pasan en la calle. Si una persona se equivoca, yo tengo dos opciones. Si usted deja pasar la situación o, no sé, de repente uno pide disculpas, ¿sabes qué? Me equivoqué, disculpa. Pero si tú generas un acto de violencia, ten claro que vas a recibir lo mismo, ¿ok? Por lo tanto, tu seguridad siempre va a ser lo primordial. Por lo tanto, siempre, las problemáticas que nos podamos encontrar en la conducción, siempre mantener una actitud segura, una actitud pasiva, una actitud amable. Ok, la verdad es que no conocemos a las otras personas y muchas veces esto puede generar, por supuesto, o te puede poner en peligro. Solidaridad, la mejor virtud al conducir, es ayudar a los demás sin verlos como enemigos, tal como les comentaba la salida del supermercado. ¿Cuáles son las claves para la convivencia vial? No conduzca enojado, angustiado o en malas condiciones físicas. Use cinturón de seguridad y pida lo mismo a los ocupantes del vehículo y además utilice correctamente los sistemas de seguridad para niños. Conduzca siempre a la velocidad adecuada, no se apure. Sea precavido con las condiciones climáticas y del camino. Recuerde siempre que cuando las condiciones climáticas cambian, cuando hay lluvia, cuando hay hielo, cuando hay nieve, usted siempre tiene que bajar la velocidad. Mantenga una distancia prudente con los demás vehículos y usuarios. Respete siempre las normas del tránsito. Mantenga su vehículo en perfecto estado. Enfóquese en la conducción. Sea amable con los demás usuarios de la vía y recuerde siempre ver y ser visto. Aquí tenemos finalmente la normativa legal. Este es un capítulo bastante más breve que el que vimos ayer. Bastante más fácil de comprender también. Un pequeño respiro que nos da el libro del conductor. Y tenemos un video de apoyo en este caso que está dirigido por mí misma. Así que si quieren reforzar también este tema, por supuesto que lo pueden reforzar ahí. Nos dice acá el profesor Matías, Autoscuela Online. Dice acá, prueba el examen teórico de conducir. Muy bien. Por supuesto. Les recuerdo que el profe Matías está todos los días en un live. Estamos en TikTok esta semana a las 6 de la tarde. Así que están cordialmente invitados a hacer test con el profe Matías. Muy bien. Bueno, ya vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo. Esta semana nos toca TikTok y la próxima semana nos toca Instagram. Así que con los likes del profe Matías son súper buenos. Así que están cordialmente invitados. Parece que varios de ustedes deben participar en ello. Le mandan corazones. Le voy a decir al profe Matías que le mandaron corazones. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. La primera pregunta de hoy día. ¿Cuál es el que con mayor frecuencia se presentan los accidentes de tránsito? A. Las condiciones de calles y caminos. B. Los errores de los conductores. C. Las condiciones climáticas. D. Las fallas mecánicas. Perfecto. Ustedes me marcan la letra B. Los errores de los conductores. Y esto es correcto. Recuerden que el 90% de los errores que se producen son por culpa de los conductores. De las personas más que nada. ¿Qué factores de riesgo afectan al conductor directamente? A. La velocidad, la fatiga y el alcohol. B. El alcohol y la velocidad únicamente. C. La fatiga y el alcohol únicamente. Perfecto. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué significa el concepto de educación vial? A. La educación vial es la adquisición de valores para poder alcanzar una mejor convivencia. B. La educación vial son formas de educar a los nuevos conductores. C. La educación vial son las señales del tránsito. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. La educación vial es la adquisición de valores para poder alcanzar una mejor convivencia. Excelente. Siguiente pregunta. ¿En qué se basa el principio de la confianza? A. En que cada uno haga lo que quiera. B. En que los demás van a cumplir con las normas del tránsito. C. En que no hay que confiar en ningún usuario de la vía. C. En que los demás van a cumplir con las normas del tránsito. No, no, no. Estaríamos muy mal. Y eso es correcto, en que los demás van a cumplir con las normas del tránsito. Y por último, dice así, si cada conductor cumple con respetar las normas de convivencia y comportamiento vial, contribuye con A. En que el resto de los conductores pueda tomar decisiones, confiado en el comportamiento de los demás, principio de confianza. B. Que el resto de los conductores se sienta con desconfianza al tomar decisiones. C. Que la convivencia en el tránsito sea desordenada. Perfecto, excelente. La verdad es que las preguntas son bastante fáciles de este capítulo. B. Que el resto de los conductores pueda tomar decisiones confiando en el comportamiento de los demás, o también llamado principio de confianza. B. Muy bien. Perfecto. B. Julio Bastías. B. Como peatones, ¿existe una recomendación para circular? B. Como peatones, ¿existe una recomendación para circular en una verma, lado izquierdo o derecho? B. Siempre es en la dirección hacia donde van los vehículos, Julio. B. Ya en el caso que tú tengas que caminar por una verma. B. Ahora, no se recomienda por ningún punto caminar por una verma. B. Las vermas solamente son para ser utilizadas para situaciones de emergencia. B. Pero en el caso que tú tengas que caminar por una emergencia, por X motivo, siempre se recomienda hacerlo por el lado que, hacia el sentido que van los vehículos. B. ¿Ok? B. Hay varias, son bien difíciles los test en comparación al capítulo anterior. B. Exactamente, Marcela. B. Profe, una duda. B. ¿El parachoques es pasivo o activo? B. Me equivoco en esa. B. Alfa Killer. B. El parachoques es un sistema de seguridad pasiva. B. ¿Ok? B. Pasivo. B. Ok. B. Ahí te Watson, mi interracción. B. Muy bien. B. Hemos llegado al final de este capítulo. B. Quiero contarles qué nos toca mañana para las personas que quieran preparar el capítulo. B. Saben que es súper bueno. B. Yo siempre recomiendo. B. Ya. B. Mañana nos toca el individuo en el tránsito. B. Este capítulo es uno de los capítulos largos, ¿ya? B. Es uno de los capítulos largos que hay. B. Las personas que puedan leer ese capítulo durante el día, y en la noche nos juntamos nuevamente a repasar el capítulo, es una forma de estudiar bastante efectiva, ya que los contenidos se van grabando en el cerebro, podríamos decir, para que quede mucho más comprensible. B. Así que si usted puede preparar ese capítulo en el día y en la noche, por supuesto, estudiamos, créanme que va a ser sumamente efectivo. B. Mañana vamos a hablar del tema de alcohol y conducción. B. Y yo me voy a centrar principalmente en ese contenido. B. Alcohol y conducción porque en su examen vale doble puntaje. B. Así que un capítulo súper importante el de mañana. B. Muy bien. B. Perfecto. B. Una clase con buen consejo, dice acá. B. ¿En la mañana será el mismo capítulo de la noche? B. Sí, Irma. B. La mañana a las 10 de la mañana empieza el profe Anthony con videotest. B. Solamente test, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. B. A las 11 de la mañana empieza la clase, que es el mismo capítulo que vemos a las 21 horas. B. Así las personas que no se pueden conectar en la noche, se pueden conectar en la mañana. B. ¿Ok? B. Que el profe Anthony. B. Rodrigo Álvarez. B. Profe, si tengo una señal ética pari, a media cuadra, ¿es obligatorio parar donde está ubicada o sigo hasta llegar a la esquina? B. Cuando hay un pari, Rodrigo Álvarez, se hace una doble parada que se llama, doble pari. B. Usted se para, por supuesto, unos metros antes de la señal ética. B. Usted detiene completamente el vehículo. B. Y luego, para avanzar y poder tener la visual, o a lo mejor imagínate que hay una esquina, B. Tienes que avanzar otro poquito y haces otro pari para poder tener la visual y continuar tu camino. B. A eso se le llama doble pari. B. ¿Ok? B. Muchas gracias. Buenas sus clases. B. Gracias, Marcela. B. Gracias. Me encantó, Javier. B. Gracias, Javier. B. Profe, dime mis capítulos. B. ¿Qué hay de otro profesor donde explica los temas del libro del 1 al 9? B. Ah, sí, está Julio también. B. Julio, sí, también los puede ver también, Catalina. B. No hay problema. B. Por supuesto, todo lo que involucre clase B le va a servir. B. ¿Muy bien? B. ¿Qué? B. Paulina, tengo el 91 en plataforma. B. ¿Cree que usted puede ir a rendir con ese porcentaje? B. Ojalá, sí, Paulina. B. Nosotros siempre recomendamos sobre el 90%, pero si tiene más tiempo para estudiar, sigue estudiando nomás. B. Sigue estudiando, pero el 91% es un muy buen porcentaje, Paulina. B. ¿Ok? B. Profe, ¿verdad que hay que contar 10 segundos en el pare? B. Anabel, no sé. B. Yo esa parte no lo sé. B. A lo mejor eso son técnicas que te enseñan los instructores de las escuelas de conducir. B. Desconozco esa regla de los 10 segundos. B. Sé que hay que parar completamente el vehículo, pero no que hay que contar hasta 10. B. ¿Ok? B. Estoy feliz estudiando con ustedes, se entiendo perfecto. B. Gracias, Mari. B. Esa es la idea. B. Próximo jueves me toca la segunda oportunidad. B. Que te vaya bien, Watson. B. Su voz es relajante. B. Ay, gracias, Nicole. B. Ya. B. Nos vemos mañana a las 21 horas. B. Que tengan mañana un excelente día. B. Y nos volvemos a encontrar nuevamente a las 21 horas. B. ¿Ok? B. Ha sido un placer, por supuesto, estar con todos ustedes. B. Que tengan un buen y excelente día. B. Chau, chau. B. Nos vemos. B. Buenas noches. B. Chau. B. Chau. B. Chau. B. Chau. B. Chau.